PERO NO NOS FUE TAN MAL. YO NO SÉ COMO SOJAY Y WORTER LO HACEN. PORQUE ELLOS NO PUEDEN TENER UNA DISCUSIÓN O UNA PELEA O NADA. PORQUE PRENDEN LAS NOTICIAS, ELLOS TIENEN QUE SER... ¿Y CÓMO TÚ LE DICES? NO NOS LLEVEMOS EL TRABAJO PARA CASA, PERO ES IMPOSIBLE. Y SU GAY PREÑADO 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 MARICEL, TE LIMA MARICEL, MARICEL, MARICEL SALUDA Y BIENVENIDA AL COFFEE. ¿QUÉ TÚ CREES? ¿TRABAJARÍAS CON TU PAREJA? BUENAS TARDES. AMÉN. MUCHAS GRACIAS, LA BUENA GRACIAS MÍA. SÍ. OK, PERFECTO, VAMOS A LA PRÓXIMA. PERO ESO ASÍ FUE COMO OBLIGADO. YO CREO QUE ERA ES PUSO ASÍ, ASÍ. SÍ, SÍ. NO, Y A LO MEJOR... ALA, QUE SE CAYÓ LA LLAMADA, FUE. ESTÁ EN LA FIENTA, LA CALLOSA. VOY SUBIENDO. NO, SÉ, DEBE SER DIFÍCIL. UNA DE LAS COSAS QUE PUEDE SER DIFÍCIL DE TRABAJAR CON PAREJA, CON TU PAREJA, ES QUE, POR EJEMPLO, YA ESTÁ LLITO PARA SALIR, PERO ÉL TIENE QUE ESPERAR A QUE YA TERMINE DE ARRIGLARSE. NO, YO SOY BIEN DESESPERADO. PORQUE SÍ, QUE NOSOTROS NOS TARDAMOS SIEMPRE UN POQUITO. NO, NO, NO. SI A MÍ ME DICEN 12, YO ESTOY 11 Y MEDIA. LO SABEMOS. SI NO ME ME... Ustedes LO SABEMOS. YO ME PASO MIRADOS RELUJOS. NO, 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 NO. TENEMOS A MILDRED. TENEMOS A MILDRED EN LÍNEA. SALUDOS MILDRED. SALUDOS, SALUDOS. SALUDOS MILDRED. BUENAS TARDE. ¿SAVEN QUÉ? LE QUIERO PEDIR UNA PETICIÓN. HACEN 5 AÑOS QUE ESTOY FUERA DE PUERTO RICO. ME FUI Y ME PODRIAN HACER UNA OLITA. SÉ QUE ES LO QUE HACER. AH, UNA OLITA. SÍ, YO NUNCA HACER UNA OLITA. ME PODRIAN HACER UNA OLITA. PERO VAMOS A HACERTE EL YO LO PASÉ. TÚ EMPIEZAS YA. LA OLITA. LA HICE. LA HICE. ES QUE YO NUNCA LOSÍA. MUCHAS GRACIAS, MUCHAS GRACIAS. Y TE GUSTABA? GRACIAS. A ESTADOS UNIDOS LLEGÓ LA OLA. A ESTADOS UNIDOS LLEGÓ LA OLA. TÚ TRABAJARÍAS CON TU PAREJA. 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 TE GUSTAÍA TRABAJAR CON TU PAREJA. TÚ CREES QUE ESO ESTÁ CHÉVERO O NO? MIRA, TE VOY A DAR MI OPINIÓN PERSONAL. PienSO QUE NO, PIENSO QUE NO. YO ESTOY CONTIGO. NO, NO, NO ME GUSTAÍA PORQUE YO LO TENGO EN LA CASA TODO EL DÍA, TODA LA NOCHE, EN LA MAÑANA Y TAMBIÉN EN EL TRABAJO. AH, NO. PERO NOS VAMOS A ABURRIR. SI, ESO YO. HA QUEDADÍAS A DEJAR A LA CHISPA A CONVIVENCIA A LA MÍA. NO ME GUSTAÍA EN LA MAÑANA CON MI ESPORTO. QUE ESTÉN LOCOS POR VERSE DURANTE EL DÍA. QUE CUANDO LLEGUE DIGA, PAPI. YO HE LLEGADO A CASA. TITI, ¿QUÉ TÚ LE ECHASTE ESTE CAFÉ? YO HE LLEGADO A CASA Y EMPIEZO, MIRA, HOY PASÓ ESTE, PASÓ ESTE. HACE NOTA QUE NO TE DEJAN HABLAR EN EL TRABAJO. QUE NO TE DEJAN HABLAR. MUCHACHOS. TENEMOS A CARMEN EN LÍNEA. DIOS MÍO. CARMEN, AYÚDAME. BUENO CON CARMEN. BUENAS TARDES. ESPERO QUE ESTÁN BIEN. ESTAMOS BIEN. ESTAMOS BIEN, ESTAMOS BIEN. PUES YO TE DIRÍA QUE SÍ. ME GUSTARÍA TRABAJAR CON MÍ. AH, MUY BIEN. EN QUÉ TRABAJA ÉL? NOSOTROS TRABAJAMOS SOMOS PARTE EN JALATERÍ DE PINTURA. AH, JALATERÍ DE PINTURA. ¿TE GUSTARÍA TRABAJAR EN QUÉ? AHÍ ADENTRO. BUENO, ESO TIENE... TRABAJAMOS JUNTAS, TRABAJAMOS EN ESO. AH, VÍTE. PERO PINTAMOS. BUENO, NO RASPA, EL OTRO PINTA, EL OTRO GUAYA, EL OTRO ECHAS PRESS, EL OTRO CALIENTA. BUENO, YO A VEZ QUE EL NIGO NO HACE. AH, MIRA. Y A VEZ QUE EL NIGO NO HACE. Y A VEZ QUE LA PINTURA. O SEA, TÚ ERES, TÚ ERES. ESE ES COMO EL CHEF Y EL SOUCHEF. TE PINTA. O SEA QUE TÚ LE PUEDEN DECIR A TU ESPOSA AHÍ, AHÍ, ÉCHAME MÁS BONDO. DEMÁNDAME MÁS. MIRA, ¿CUÁNTO TIEMPO HACE QUE TRABAJAN JUNTOS? YA LE HABA 20 Y PICO AÑOS. MIRA. ¿CUÁNTO? PUES, 20 Y PICO AÑOS. O SEA, ¿Y LO CONOCISTE EN EL TRABAJO O YA ERA TU ESPOSO CUANDO A LOS 23 AÑOS O ANTES? PUES, YO ERA SOÑIERA PRÁSTICA Y ÉL TÚ BAJADO LA BAJA A LA TELA. MIRA. O SEA QUE VAMOS A TRAERLA. MUY UNA FELICIDAD. MUCHAS GRACIAS. LE HAS CANTADO ESTE TEMA QUE DICE... PÍNTA ME. TE DIJE YO AL PINTOR. PÍNTA ME. PÍNTA ME. TE DIJE YO AL PINTOR. TÚ TE IMAGINOS TRABAJANDO PINTANDO UNA CASA CON TU ESPOSA. ESTÁ HACIENDO MAL ESO. ESTÁBAS MANCHANDO LA CERA. MIRA LA ORILLA. PORQUE NO COGISTE TÚ LA PARTE... O AL REVÉ. O AL REVÉ, O AL REVÉ. AHÍ TÁ. HOLA. MUCHAS, ¿CÓMO ESTÁN? MUY BIEN, MUY BIEN. QUÉ BUENO, ME ALEGRO. PUÉNTAME. YO TRABAJÉ CON EL MÍO 22 AÑOS PORQUE ME ENAMORÉ DEL JEFE. PARA, PARA, PARA. PARA, PARA, PARA. NO TE VAYA, NO TE VAYA, QUE ESTO ESTÁ BUENO. PARA, PARA. OK, OK, ESPÉRATE. 22 AÑOS PORQUE SE ENAMORÓ DEL JEFE. PERO ERA SU JEFE. ERA TU JEFE. ERA MI JEFE, SÍ. AH, OK. ¿Y AHORA? ¿Y AHORA SIGUE SIENDO TU JEFE? TE PUSCO BIEN Y LO MANDÉ PARA LA CALSA. AH, MI DIOS. YA. MÍRA. TÚ TE IBA, VERDAD. YO ME IBA. PUÉ MIRA, ESTE... YO QUIERO DEDICAR ESTA CANCIÓN. NO, AHORA SÍ QUE ME DIO. AHORA SÍ QUE NOS VAMOS. SEGUIMOS CON MÁS DE DÍA A DÍA. NO, YO VOY A TI. PÍNTAME. AHORA SÍ. Gracias.